Héctor, lastimosamente mi familia es relativamente joven en el país y en Asunción no tuve la gracia de poder aprender mucho del guaraní, si bien entiendo bastante pero no me animo a hablarlo, sin embargo está muy incorporado en nuestro lenguaje cotidiano introducir algunas algunas palabras de uso corriente que sí que posiblemente si es que las mencionamos acá en el grupo capaz que no se entienda en el contexto cuando se habla, pero sí el lenguaje guaraní, sí se habla bastante, mucha parte de la población la maneja cotidianamente y se habla mucho 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 en el campo, inclusive afuera de Asunción se habla, hay gente que habla solamente guaraní acá un 16 por ciento de los chilenos hablan macudungun pero el gobierno ha integrado el que el que en la parte cultura y todos los ministros cuando hablan qué sé yo, subsecretarios, secretarios regionales, inician con el saludo mapuche o puede ser mapuche o depende de las regiones que estén porque al norte no hay mapuche, los mapuches son prácticamente de Santiago hacia el sur y allá hay otras otras etnias que son pertenecientes más a la parte boliviana y urbana, entonces yo debería decirle aquí Marimari también, Marimari concuche, eso que es un saludo de amistad de que vamos a conversar y algo así estoy cuando digo la mien, Marimari estoy hablándole al hombre y Marimari, Marimari, la mien a la dama, a la mujer, preguntando cómo están ustedes, cómo se han sentido, qué sé yo, es un saludo que es muy difusivo en la parte personal porque se dan la mano y se conversa, se mira los ojos, es exclusivo. Yo te llamo mi celular cuando llegas de tu turno y te pongo en el grupo de mi celular, acá también creo que hay una deuda por las otras etnias también, el territorio es guaranítico que abarca la parte norte de la Argentina y la parte sur brasilera, también tenemos otras etnias, yo tuve un tiempo trabajando con los con los indígenas del Chaco paraguayo que es una zona en frontera con Bolivia, que ahí sí, ese idioma guaraní es distinto, es otra lengua porque son otras tribus y ellos hablan su lengua, ahí la parte increíble con la gente que hay ahí, que son menonitas, descendientes de alemanes, ellos hablan su lengua, el alemán, el platdeutsch y no hablan español, es muy simpático, hablan algo de español, nada de guaraní, entonces sí, también tenemos una porción de la población indígena que sigue hablando una lengua que no es la guaranítica. La guaranítica es la que sí se impuso y es un caso bastante interesante de estudio para varias partes del mundo porque es el único lugar donde el vencido transfiere el lenguaje al vencedor, los españoles acá tuvieron que adquirir el idioma guaraní para poder comunicarse y persiste en la población que queda, ¿verdad? O sea, es algo muy interesante. Buenas tardes, entonces vamos a dar comienzo a este programa de lanzamiento de nuestra antología Corazón Ferroviario y para eso nuestra amiga Laura Gamero desde Bahía Blanca nos va a dirigir algunas palabras y después nos va a nombrar a la intervención de los participantes de acuerdo a lo que le vaya correspondiendo. Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Laura Gamero, soy la coordinadora general de lo que es la antología Corazón Ferroviario, que es la que corresponde al año 2020, pero ya veníamos trabajando con el 2020 con Latiendo Rieles. Así que esta fue la primera y esta es la segunda antología que tuve el placer de poder coordinar con gente aficionada al ferrocarril, con gente ferroviaria, con jubilados ferroviarios y se les dio la posibilidad de que todos pudiesen participar explicando y dando a conocer lo que es para ellos la pasión ferroviaria, desde una poesía, un cuento, un informe técnico, una crónica de viaje, poner en valor el trabajo de un museo o también comentar sus propias experiencias como ferroviaria. En este caso, Corazón Ferroviario es internacional y tenemos el placer de que está participando también la señora Betina Villamil y el señor Yamando Aguilera, de Uruguay, y el señor Héctor Acalarcón Carrasco, desde Chile. Yo, para ir dándole la oportunidad a cada participante de que se exprese esos dos minutos, voy a nombrar primero todos los participantes de la antología y después, lamentablemente, hay gente que no ha podido ingresar, porque con este tiempo de la virtualidad, por ahí se complica. Pero bueno, los escritores que eligieron participar en la antología 2021, es internacional, son el señor Jorge Luna, el señor Aníbal Elías, que no se pudo conectar, la señora Betina Villamil, de Montevideo, Uruguay, el señor Yamando Aguilera, que será representado por la señora Betina Villamil, porque tampoco se pudo conectar Yamandú, la señora Cristina Britos, de Flores, que también va a representar al señor Daniel Pomba, de la misma localidad, el señor Gustavo Rufo, de La Plata, que no me ha contestado porque no pudo ingresar, el señor Daniel Arias, de Tucumán, que por razones de trabajo no pudo participar, bueno, en mi caso yo, Laura Gamero, el señor Hugo Alfonso, de San Nicolás, que está presente, la señora Erika Paludi, que también por razones técnicas no pudo ingresar, el señor Alarcón, de Chile, el señor Héctor Balcito, que es de Río Ceballos, Córdoba, el señor Miguel Neira, que por razones técnicas tampoco pudo participar, el señor Bayona, y el señor Daniel Pomba, que será representado por la señora Cristina Britos. Así que, si le parece, don Héctor, podemos darle acceso a que comience a hablar, Betina. Sí, como faltan algunas personas, podemos darle hasta máximo tres minutos. Bueno, tres minutos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Mi nombre es Betina Villamil. Mi nombre es Betina Villamil San Juan. Mi contacto con AFE, que AFE significa Administración de Ferrocarriles del Estado, aquí en el Uruguay. Fueron ocho años, trabajé en las oficinas generales de la estación central, en el edificio realizado por el ingeniero Luis Andrioni, que está en vías de restauración y reconstrucción. En el marco del patrimonio, AFE ha presentado exposiciones en el organismo, en la sociedad criolla Elías Regule, y en la estación central. Mi recuerdo más lindo fue el viaje que hice a Cuba, visitando el Museo Ferro. Y acá tengo fotos. Bueno, si me remonto a la historia, la industria ferroviaria en el Uruguay surgió con capitales nacionales en el año 1866, en el que se funda la Sociedad Anónima Ferrocarril Central del Uruguay. En el 1878, el ferrocarril pasó a ser propiedad de una compañía ingresa, de central uruguaya, raigual CUR, era la sigla, iniciándose un proceso de enajificación del negocio ferrocarril al capital extranjero, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en que esta situación se revierte. Y el ferrocarril pasa al Estado como forma de pago de las deudas del Imperio Británico con nuestro país. En la década del 1880, el Estado atiende la necesidad de organizar el dividido de líneas y el eje de concesiones, mediante la logración de un plan general de obras en función de las necesidades económicas nacionales y de coordinación con los ferrocarriles de los países de Métrofe, en la cual es Argentina y Brasil, ¿verdad? Este ordenamiento de la red ferroviaria se realiza a través de las llamadas leyes fundamentales ferrocarrileras, promulgadas en los años 1884, 1886, 1888 y 1889. El 31 de enero de 1949, la dirección de ferrocarriles pasa formalmente al Estado, encargándose el Ministerio de Obras Públicas. En el año 1976, se produce la apertura de la conexión con Argentina a través de la represa de Salto Grande. En el siglo XIX, la empresa del ferrocarril central del Uruguay, encara el traslado de los talleres principales, ubicados hasta el momento en Bellavista, hacia una zona distante a dos kilómetros al este de la estación Sallago. Estación Sallago, esta zona, poseía una baja densidad de población y carecía de vivienda, y por lo que la localización de los talleres planteó la necesidad de construir casas para residencia del personal al que trabajaba en ello. Y así se formó el barrio Peñarol. En la parte social, fue una empresa que colaboró a FENO para el bien del funcionario, creando el club de ferroviario, ofreciendo deportes y presentando servicios médicos. Muy interesante, Betina. ¿Podríamos comentar algo de Yamandú? Bueno, en realidad, ¿puedo seguir un poquito más de lo mío? En el año 1990... Tenemos un tiempo para cada participante, Betina. De Yamandú lo que tengo que decir es que es narrador y hizo una narración que publicó en este libro que se llama El Último Tren. Bueno, les lo convoco a todos para que compren el libro y conozcan esa narración. Maravilloso. Y muy lindo el cuadro con el cual, digamos, ilustró su cuento. Gracias por participar y por representar a Yamandú. Vamos a darle ahora los tres minutos correspondientes al señor Alfonso, que es de la localidad de San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por, primero, en el principal, por hoy reunirnos, por presentar Antología Ferroviaria. Mi nombre es Hugo Alfonso. Soy nacido acá en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Este año cumplo 20 años como ferroviario, ferroviario del Mitre. Quería explicarle un poquito mi participación en Antología. Tengo a través de mi página de Facebook también pueblos y estaciones que fueron un poquito abandonadas por el ferrocarril, con más de 190 pueblos recorridos, investigando, estudiando y conociendo a la gente de todos esos pueblos abandonados, estaciones abandonadas. Bueno, a través de eso lo fui llevando a mi Facebook personal. Bueno, algún día lo quise plasmar en algún libro y estaba esta ocasión de que me invita Laura Gamero a ser partícipe de Antología, así que pude expresar en ese libro cuatro de mis viajes, que es en Goya, Corrientes, también parte de Buenos Aires también, el Paraíso, muchos lugares que me hubiera encantado expresar en distintos viajes que quedaron muy remotos, pueblos muy remotos en la historia acá en la Argentina. Recordemos que llegamos a tener casi 49.000 kilómetros de vía y hoy pueden llegar a 10.000 y 15.000 nada más. Así que yo hago muchos estudios sobre el tema del ferrocarril central argentino, ex, voy quizás para el Bartolomé Mitre, donde yo trabajo, soy guardabarrera y recorro parte de la Argentina también con este tema de ver cómo quedaron esos pueblos hoy remotos y conocer un poco la historia de estaciones y de pueblos. Y a través de ese libro de Antología también plasmé el tema de mi museo. Yo este año cumplo tres años con el Museo Ferroviario, que lo hice aquí en San Nicolás, después de seis años de lucha, coleccionando goza, buscando directamente dar un lugar, espacio físico, donde realmente aquí en mi ciudad no se me brindó. Así que bueno, fue construido aquí en mi casa, en la casa de mis padres, donde hoy para mí es un gran museo. Vamos a cumplir tres años. Fue reconocido quizás por mucha gente, que uno no es profeta de sus tías, Ranzán Nicolás, pero fuimos reconocidos por distintos lugares. Y bueno, quisiera agradecer muy, muy, muy enormemente a Laura por darme esta posibilidad de pertenecer a Antología 2021. Y tenemos muchas más cosas porque el ferrocarril nos sorprende día a día, cada día aprendemos más, yo aprendo cada vez muchísimos más. Y sería un placer también, si a futuro Antología 2022, poder hacerlo. Hay muchas cosas también en carpeta para eso. Así que muchas gracias. Quería expresar así un redondeo de mi paso por la Antología 2021 de acá de San Nicolás de los Arroyos. Muchísimas gracias, Hugo, por tu participación. Y desde luego, si en los tiempos de pandemia y la situación que se va generando, digo, porque por ahí hay inestabilidades, esperemos que se pueda hacer para el año que viene una 2022. Gracias por haber participado y por las palabras que tuviste para esta presentación. Vamos a darle el tiempo ahora a la señora Cristina Britos, que nos va a hablar sobre su trabajo y sobre el trabajo de Daniel Pomba. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristina Britos, soy acá de la Ciudad de Buenos Aires. Participé en esta Antología gracias al nexo de mi amigo el señor Daniel Pomba, al que agradezco a él personalmente. Y bueno, muy especialmente a la señora Laura Gamero, que me permitió participar e integrar este grupo de farroescritores. Bueno, mi título se llama Añoranzas sobre Rieles. Me van a encontrar en el capítulo 6. Acerca de la propuesta decidí participar porque formó parte de mi niñez, de todos mis recuerdos, de mis viajes a Tucumán, a la casa de mi abuela. Y bueno, entonces cuando van pasando los años, uno va ahondando en esos recuerdos, imágenes, de esos viajes. Y así que uno no quiere olvidar. Entonces, qué buena idea poder plasmarlo en un pequeño relato de lo que viví en esos años. Si me permite, le voy a escribir algo que me marcó cuando era muy chica en uno de esos viajes. Una vez, unos minutos antes de partir, mi madre hizo parar a toda una formación en retiro. Íbamos de viaje, de vacaciones aguilares, a la provincia de San Miguel de Tucumán. Y en el trayecto a la estación, entre la muchedumbre, se perdió mi hermano de 5 años. Nunca vi la tosudez de una madre cuando se trata de buscar a su hijo. Después de algunos minutos eternos, apareció mi hermano caminando despacito entre la gente, dejándose llevar, sin angustiarse ni detectar en su inocencia que lo habíamos perdido. Pero bueno, a mí me marcó mucho porque, bueno, quedó muy grabado en mi memoria. Así que, bueno, de paso, les quiero participar, comentar algo del señor Daniel Pomba. Hoy no pudo estar en este chat. Les voy a leer lo que dejó por mail. Las estaciones ferroviarias de la provincia de Córdoba, como en el resto del país, tienen una riqueza arquitectónica propia de un tiempo y un estilo, relevamiento realizado por los arquitectos Luis Oreckia y Luis Hualcar. Para el próximo libro, denominado Estaciones Ferroviarias de la Provincia de Córdoba. Quería calcar en este punto que es inédito este tipo de trabajo a nivel nacional de la historia ferroviaria de la provincia de Córdoba, donde él es oriundo. En el capítulo 11 de esta ontología ferroviaria, el lector podrá encontrar un trabajo enriquecido con fotografías e información básica de la tipología de cada una de las estaciones que autorizaron cada una de las 13 compañías ferroviarias que estuvieron en la provincia de Córdoba. Bueno, él agradece especialmente a la señora Laura Gamero y a los ferros escritores por su compromiso para llegar a completar esta antología. Bueno, muy especialmente, bueno, me agradece a mí también por leerle estas líneas. Así que, bueno, de mí particularmente estoy muy contenta de haber podido participar de esta antología ferroviaria internacional y ojalá sean muchos más. Muchísimas gracias por tus palabras, Cristina. Para nosotros también es un placer que te hayas integrado en un mundo que es netamente masculino, que se ponga una mujer a escribir sus experiencias de ferrocarril es sumamente valioso. Muchísimas gracias. Lamentamos que Pomba no está en esta oportunidad porque es uno de los que ha tenido la experiencia de participar también en la Latienda Rieles del año 2020. Ahora le vamos a dar el espacio al señor Aníbal Ismael Elías, de Recoleta, de Capital Federal, que nos explique por qué puso en su capítulo, en el capítulo 7 donde él participó, en busca del pasado. Hola Aníbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes a todos, a nuestros compañeros de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Bueno, en busca del pasado está escrito ya hace unos cuantos años, en el año 2002. Recordamos todos que para ese momento el país vivía una situación un tanto tensa, habíamos salido de la renuncia del presidente de la Rúa, el dólar se había disparado, bueno, no estábamos en una situación muy cómoda. Y fue en ese momento que una tarde, un día de febrero, un día que no hacía mucho calor a pesar de ser febrero, me decidí a ir a visitar esa estación, que en realidad es una estación y un empalme y depósito de locomotoras del ex ferrocarril provincial de Buenos Aires. Yo siempre estuve en contacto con ese ferrocarril porque mi padre tenía un negocio frente a la estación. Otro de los capítulos que tenemos en la antología es el capítulo número 9, donde tenemos a un nieto de ferroviarios, o hijo. Nieto. Nieto de ferroviarios que nos escribe en su capítulo sus anécdotas y su compromiso con el ferrocarril. Es el señor Luna, que lo tengo acá a mi lado, que es también de la localidad de Bahía Blanca, y le vamos a dar los minutos que correspondan para que él exprese lo que escribió en la antología. Bueno, buenas tardes. Soy Jorge Luna, nacido en Río Colorado. Me crié a solo 30 metros de los rieles que pasan hacia el sur. Y traté de rescatar la historia del pueblo porque precisamente con la llegada del ferrocarril es donde prácticamente nace el pueblo. Si bien carece de una fecha fundacional al estilo español, sí tiene una fecha de reconocimiento, que es el 29 de marzo de 1901, como fecha de su creación, digamos. Río Colorado en sus primeros tiempos convivió con otro pueblo que se llamó Buena Parada, que fue a raíz de cuando las tropas del general Roca, haciendo su incursión en su campaña al desierto, pasa por ese lugar y queda sentado en nombre como una buena parada para sus tropas. Pero realmente lo que ocurre es que en 1914 se produce una gran inundación, producto de la ruptura de un dique natural en la cordillera en Carrilauquen y provoca prácticamente la desaparición de Buena Parada, con lo cual en 1897 es cuando se inaugura el ramal ferroviario entre Bahía Blanca y Río Colorado y que luego sigue hacia la zona del Neuquén y se inaugura en 1899 todo el ramal. Ahí Río Colorado es cuando toma su, digamos, su inicio porque los ingleses detectan que por la altura y con el pasaje del río tendrían que hacer una nueva estación dos kilómetros más arriba, con lo cual eso fue lo que determinó el destino de Río Colorado como nacimiento. Es una zona de valle muy fértil que permitió que inmigrantes españoles, italianos, se asentaran también de diversos lugares. La verdad, Río Colorado tiene la particularidad de que hay inmigrantes de diversas nacionalidades que se han asentado para llevar adelante su vida y su futuro. Yo rescato en el libro a los principales pioneros Jorge Burnichón, que era el dueño de las tierras en ese momento y que permitió el loteo para que se hiciera el pueblo y justamente se lo donó al ferrocarril para que, obviamente, hiciera la estación ferroviaria y luego, consecuentemente, el pueblo. Don Lorenzo Juliá, que es hoy una de las colonias que llevan su nombre, una colonia frutícola. Don Baltasar Rey, también, que es otra colonia situada unos kilómetros más arriba del pueblo. Y rescato también el asentamiento poblacional a 15 kilómetros en otra estación ferroviaria llamada Eugenio del Busto y ahí se hace un emprendimiento muy grande muy importante de un viñedo de Candelaria Dubó El nombre, de por sí, es muy importante ya que pertenece a una familia de Buenos Aires y, obviamente, se ha escuchado y se debe haber visto que el Palacio Dubó pertenece a esa familia. ¿Tu familia, que vos sos nieto de Ferrocarril? Yo soy nieto por parte paterna ya que mi abuelo, Martiniano Luna fue uno de los jefes del galpón de máquinas. Y también fue partícipe, digamos o le tuvo la mala suerte en el bombardeo de 1955 producto del derrocamiento del general Perón También ahí el ferrocarril fue preponderante ya que venían tropas en auxilio y aliadas al régimen o al gobierno del general Perón y la marina bombardeó por una cuestión estratégica el puente ferroviario pero, lamentablemente lo que más sufrieron fueron la población civil donde hubo muchas casas destruidas y el puente quedó en pie Bueno, tengo que destacar que el señor Luna también es uno de los que estuvo participando en la antología 2020 junto con el señor Grosito que estamos pendientes de podernos comunicar con él Bueno, muchas gracias por tus palabras Jorge y si querés hacer una de esta idea final Bueno, muchas gracias por participar en esta antología y tuve la posibilidad de también haber participado en la primera antología así que, desde ya muchísimas gracias a todos y aprovecho para saludarlos y que ojalá se pueda continuar con esta tarea de rescatar historias ferroviarias y que obviamente el ferrocarril es preponderante para el desarrollo de los pueblos y como en el caso particular de Río Colorado permitió que naciera este pueblo y hoy ciudad Muchas gracias Pongo para que vos puedas participar por una videollamada Mirá lo que estamos haciendo qué enlace nos estamos mandando Así que Héctor para mí es un placer que vos hayas participado el año pasado en la antología Latina de Rieles y este año en la antología Corazón Ferroviario Yo voy a poner mi teléfono en el visor de la computadora para que vos tengas tus tres minutos para poder expresar lo que sentís de haber participado siendo que sos un jubilado ferroviario ¿Sí? Bueno Buenas tardes ahora buenas tardes a mis compañeros que participan de esta antología y siendo que se lo vio o no mi nombre es Héctor Verrocito todos ustedes me conocen vivo en Río Ceballos pero anteriormente viví en la Patagonia por en Esquerra aproximadamente por más de 30 años en la cual como joven fui intercalando este tipo de trabajos hasta que llegué a entrar en el ferrocarril en Esquerra y tuve la posibilidad de trabajar en el ferrocarril patagónico desde de San Antonio Oeste a Barrio después también trabajé en el viejo expreso patagónico más de 20 años en el cual tengo una página que se llama historia del viejo expreso patagónico bueno yo me conecté con Laura y salió la primera antelocía y esta última que es Corazón Ferrovial es un lindo libro una antelocía en la cual en esta antelocía la última tuvo participación en la municipalidad de Río Ceballos en la cual pagó los libros que mandé imprimir ¿no? sacaron fotografías hicieron una entrevista en la municipalidad bueno y le entregué obviamente un libro a su intendente de Eduardo Valdás y hermano de el que toca el impacto descubrí pero es un insto que todos podamos trabajar unidos para la próxima antelocía de una cosa hermosa yo como cubilado pero yo con la línea sur patagónica y todo el libro es de un joven que sale de Buenos Aires donde yo nací en Fernández y ahí bueno cuenta toda la historia hay mucha historia del caso de patagónica de 1827 con Brasil pues es el primer número que tenemos con Brasil cuando Argentina era no era la contaminación de la planta y también con Héctor es un tajero y el tránsito del 3 Héctor Corosito yo sé que vos tenés vínculo con Erika Paludi y con Erika tuvimos problemas técnicos no lo pudimos resolver como lo podemos resolver con vos me gustaría que comentes un poco también ya que vos conoces el trabajo de ella pero hoy en día tenemos que comentar que ella está viviendo en Trebelín en Chubut que se ha postulado también a un cargo político a elecciones no me acuerdo qué bueno pero acá no hacemos política Héctor acá hablamos sobre el tren bueno y ella ha escrito cinco libros más o menos uno en inglés ¿no? y bueno ahora no el nombre del libro porque yo los tengo yo le pongo una de las cosas del libro que yo exhibí que es el segundo libro saqué datos de ella yo no no sé si había sacado de ella porque ella es lo que es clínico claro la ropa motora los vagones cuando comenzó a llegar la tochita ahí todo el desenguaje tuvo bueno todo lo que se ha hecho con los ferrores barrios de Argentina en nuestra país bueno Héctor muchísimas gracias por tu aporte por haber participado en la 2020 y haber participado en la 2021 y te agradezco enormemente tus palabras porque sé que desde tu corazón ferroviario como ferroviario jubilado para vos a escribir en esta antología es una pasión y la parte técnica que hizo sobre el mismo aporte de la trochita la señora Erika Paluri te agradezco un montón muy importante bueno muy bien gracias bueno otro de los participantes en nuestra antología es el señor Aníbal Elías que es de el barrio de Recoleta de Buenos Aires y en el capítulo 7 él nos expresa que está haciendo una espera así que nos gustaría que nos comentes en los tres minutos que te corresponden a ti qué fue lo que te motivó a escribir sobre eso y qué te pareció la experiencia de haber participado en esta antología 2021 bueno este cuento fue escrito en el año 2002 que los argentinos recordarán fue un año difícil para nosotros este con un comienzo de una gran inflación un presidente que se había ido y una tarde de febrero un sábado me decidí junto con dos amigos a ir a recorrer una un sueño de mi pasado del pasado un sueño mío que era las vías del antiguo ferrocarril provincial de Buenos Aires ferrocarril que ya hacía 40 años que estaba desactivado este así que bueno ese día recuerdo que fuimos con estos amigos y nos dirigimos a la estación Carlos Beguerí que era donde tenía el empalme de sus vías en los dos ramales que seguían uno hacia las ciudades de Azul y Olavarría y el otro hacia la ciudad hacia el pueblo de Mirapampa bueno fue un recorrer eso fue una emoción muy grande realmente no creí nunca sentir una cosa así y por eso por eso lo titulé viaje al pasado fue una experiencia muy interesante poder ver cómo todavía se mantenían en pie las construcciones el galpón de locomotoras y bueno todo eso que me hacía recordar también a mi infancia porque yo vivía mi padre tenía un negocio importante frente a la playa de carga de ese ferrocarril y yo lo veía cada vez que iba al negocio maniobrar los trenes las locomotoras aunque no llegué a ver la época importante de ese ferrocarril eso siempre quedó grabado y me decías bueno la experiencia ante todo debo agradecerte a vos Laura el haberme invitado a participar y bueno y felicitar a todos mis colegas los argentinos chilenos paraguayos y uruguayos que participaron en este en este libro porque bueno fue una forma de reflejar el ferrocarril desde un punto de vista no del trabajador en sí sino de la gente que lo admira lo cuida y lo quiere ver crecer muchísimas gracias por tus palabras Aníbal y estamos muy agradecidos también con tu participación que fue un valiosísimo aporte bueno gracias a vos Laura y a todos ustedes un abrazo bueno esta antología 2021 ha sido una antología internacional y hemos tenido la participación como dije de gente de Paraguay de gente de Uruguay y de gente de Chile pero también tenemos el placer de tener este año contacto con gente ferrocarrilera de Paraguay como el señor Constantino de Isandrini que está presente y le voy a pedir si por favor nos puede dar su experiencia de de qué le pareció el trabajo que venimos haciendo y si les gustaría a ustedes integrarse en el 2022 de ser posible si se llega a hacer una nueva antología bueno muchas gracias por la invitación realmente muy grato poder escucharla a todos ustedes las experiencias la lectura que que pude que pude ver en todo lo que llevo con el grupo de ustedes veo que también ingresaron recientemente la señora Blácida Benítez y Edward Garay de Paraguay o sea que ya estamos entre tres personas en el grupo bueno acá un poquitito quién soy yo yo realmente me dedico a otras cosas soy abogado me gusta mucho la historia vengo de familia ferroviaria de Italia mi abuelo y mi abuela eran bueno mi abuelo era el que se encargaba de la parte de de hacer el mantenimiento al tranvía en Verona y mi abuela era la que conducía una de las unidades de tranvía fue la hace poco descubrí gracias a algunos parientes de Italia todavía de que ella fue la primera mujer en conducir un tranvía en la ciudad de Verona una pionera una pionera exactamente esto realmente yo no sabía siempre quise saber por qué tenía tanta atracción hacia todo lo que significa el mundo ferroviario porque mi padre nunca tampoco tuvo mucho que ver ya en Paraguay con el tranvía ni con el tren sin embargo Paraguay tiene una característica muy interesante Paraguay mantuvo el servicio a vapor hasta prácticamente llegado el año 2000 entonces yo a muy corta edad veía en la ciudad de Asunción porque el tren llega hasta prácticamente el centro histórico el centro antiguo de la ciudad de Asunción llegaba con sus pitidos el vapor todo lo que significa ese mundo del vapor realmente eriza la piel y desde muy chico exigía a mi madre que me lleve de paseo en el tren que salía todos los días religiosamente a las 12 y 15 minutos para llevar a todos los funcionarios que trabajaban en Asunción hacia sus casas más hacia las afueras de Asunción así de a poco con el tiempo a los 12 años pedí a mi padre que me llevara desde Asunción hasta Encarnación que era el tramo más lejano que llegaba el ferrocarril paraguayo cubriendo una una ruta de 470 kilómetros realmente fue muy grato porque a los 6 meses de este viaje se cerró el sistema y desde ese entonces ya no tenemos ferrocarril en Paraguay ¿qué otra cosita nos puedes comentar? bien esto me motivó a empezar a investigar un poquitito sobre nuestro ferrocarril en Paraguay me había dado cuenta de que Paraguay no tenía un texto único donde uno podía empezar a leer cómo fue el tema de la incorporación del sistema al Paraguay y de a poco fui juntando información y hoy tengo prácticamente un libro terminado que si es que todo sale bien el año que viene estaría siendo publicado en español y en inglés bueno así fue como 11 años atrás creé la página amantes del ferrocarril del Paraguay que esa página en el Facebook tiene toda la información referente a nuestro ferrocarril en Paraguay como así también los tranvías que se dieron en Asunción y en la ciudad de Concepción hace una miscelánea general de todos los servicios Paraguay es un país muy pequeño y a diferencia de otros países nosotros llegamos a tener apenas 1300 1400 kilómetros de vida férrea en total y en una línea la más extensa solamente 470 kilómetros si tuvimos conexión con Argentina y con Uruguay ¿cuál fue la motivación que te da como para poder participar con nosotros en una antología 2022? la participación es excelente desde el punto de vista de poner en conocimiento no solamente a paraguayos porque realmente esta información no está muy sabida en el país y ya que ya que esto se puede dar de esta manera pueden también otros apasionados del ferrocarril saber cómo fue el ferrocarril en el Paraguay eso es una motivación muy importante también gracias a vos Laura por la invitación también a Héctor que me hizo una entrevista para el tren lechero que realmente también en el país tampoco muy bonita la ley fue excelente esa participación realmente muy agradecido por el espacio que nos están dando a nosotros los paraguayos que generalmente somos los más tímidos en entrar a estos encuentros y participación muy agradecido y espero el éxito total para Antología 2022 y las que se vienen muchísimas gracias ah bueno eso me gusta el entusiasmo las que se vienen o sea que estás previendo que ya 22, 23, 24 claro que sí se hará lo que se pueda bueno para mí ha sido un placer este año volver a coordinar una antología y poder darle la posibilidad de que participen también gente de Chile de Uruguay de Paraguay del año que viene si Dios quiere y la pandemia nos deja porque es una manera de poner en valor un medio de comunicación y transporte que yo lo considero muy noble y que a mí me permitió en esta oportunidad de la de la Antología 2021 poder hablar sobre el trabajo que hace el Museo Ferrohuay en la localidad donde yo vivo en Bahía Blanca que también digamos es un referente de lo que son poner en valor lo que fue y volver a recordar todo lo que le permitió en nuestra zona que es una zona portuaria o cerealera digamos el surgimiento de pequeñas estaciones de ferrocarril que fueron surgiendo como pueblos como parajes y me pareció muy sintomático poder hablar sobre el ferro Uruguay y en la 2021 hablé sobre la experiencia que yo tuve no, en la 2020 hablé sobre la experiencia que yo tuve en el tren del fin del mundo y en el tren de las nubes y bueno esperemos que el año que viene se pueda volver a hacer que podamos volver a juntar voluntades experiencias cuentos poesías con aquellos que quieran participar que tengamos mayor participación femenina porque este año fueron tres no me tengo que olvidar de hacer un reconocimiento a los fotógrafos que participaron en esta antología que fueron el señor Rodríguez de Tebelín en Chubut y nuestro querido y que siempre va a ser recordado por el trabajo que expresó en esta antología Eduardo Roth que era un excelente fotógrafo profesional maravilloso que no tuvo ningún tipo de tapujo en decir aquí tiene mi material para ilustrar la antología 2021 pero que lamentablemente hay un micrófono abierto lamentablemente no 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 pudo superar la situación de la pandemia enfermó de COVID y falleció pero siempre lo vamos a tener en nuestro recuerdo por el trabajo que nos permitió disfrutar con las fotos que pudimos publicar de él en esta antología así que es un recuerdo para el señor Roth un agradecimiento también para el señor Rodríguez y en esta oportunidad te doy el pie a vos Héctor el señor Héctor Carrasco Héctor Alarcón Carrasco de Chile de la Araucanía que nos invitó a participar en esta presentación virtual toda una experiencia con todas las dificultades o no que pudimos tener y que las fuimos subsanando de la misma manera muchísimas gracias por haber participado en la antología y por darnos la posibilidad de que tengamos esta presentación virtual señor Alarcón y bueno te dejo las palabras finales para vos buenas tardes amigos bueno ya hemos estado conversando algo bueno yo quiero agradecer en estos momentos la simpatía el agrado de poder retribuir en parte esa invitación que una dama me hizo por teléfono un día en que yo había dado una entrevista no sé si era con Hugo que había tenido una entrevista antes una entrevista tuviste acá con la gente del programa de La Voz del Riel y yo te escuché y entonces pedí el teléfono a la gente de la producción me lo dieron porque me pareció muy importante lo que estuviste hablando en esa entrevista de radio que hablaba sobre ese proyecto que hay de Bahía Blanca al Pacífico y bueno por eso yo me contacté con vos y bueno quedó este vínculo para poder participar en la antología claro y de repente yo me vi inmerso en un asunto que desconocía un tanto decir yo escribo pero no había participado en una antología y que me dijeran ya pues tiene que mandarme la antología o sea las cuatro con el raseño ahí firme y no lo pongo de vista a la pared dime las cuatro carillas y chute yo decía que le escribo que le digo bueno el haber durante toda mi vida yo conocí a los ferroviarios yo aquí en Chile casi todos los ramales llegaban a los pueblos pequeños entonces yo veía por ejemplo a los ferroviarios de la vía que se llaman acá que son los que arreglan la vía a las siete y media de la mañana los ferroviarios estaban camino ahí a la estación al lado tenían una su donde guardaban su material donde estaba el jefe de la vía el cabo de cuadrilla se llamaba en ese tiempo acá y entonces ellos todos con su gorra y tenían unas cajas cuadradas donde llevaban su comida para el día y caminando con eso llegaban y tomaban el carrito de la vía y salían a reparar donde era necesario eran unos tipos especiales porque salían a las cinco de la tarde en el pueblo los obreros del campo a las seis de la tarde estaban recién saliendo entonces ellos tenían otro sistema eran mejor pagados eran mejor vistos por todas las amistades después con el tiempo yo tenía un tío que trabajaba en correos de Chile en ese tiempo y él fue ¿cómo se llama? ambulante se le llama acá al ambulante ferroviario a la persona del correo que iba en el tren que llevaba las cartas entonces él tenía que ver todo el asunto de las cartas en el tren las que entraban y las que salían tenía que entregar las determinadas partes y él trabajaba en el ramal de Púa de Lonquimay entonces yo tuve la oportunidad de que él me llevara varias veces y conocer lo que era el ramal lo que era la vida del ferroviario porque él era el único que no era ferroviario pero la vida con los ferroviarios era similar incluso tenían que dormir arriba en algunas pensiones que se yo que arrendaban y salían muy temprano desde Lonquimay y eso como digo me permitió conocer el rodaje yo siempre fui muy bueno para mirar qué pasa qué es lo que hacen estos tipos qué pasa aquí allá o conversar muy curioso claro entonces eso me ha llevado a ir desarrollando algunos de los libros que he escrito y que tienen que ver con mi niñez por ejemplo escribir Negrete en el recuerdo pero esto de participar en la antología que soy el único que no la ha visto por razones técnicas está en Neuquén pero yo creo que debe ser un buen libro porque todos los que escriben lo hacen con pasión lo hacen con con el afán de de poder contribuir a la cultura ahora si miramos esto yo pertenezco a otras áreas de la cultura también y de repente me veo que tengo la antología con ustedes un segundo libro que ya se publicó acá en Chile con con un historiador argentino en que yo los dos somos coautores y y viene otro un libro de poesía con con una con una niña una señora señorita de Neuquén y y así voy a estar en tres libros con con nuestros amigos argentinos porque esto de la tecnología esto de de que nos estemos mirando a la cara de que estemos compartiendo con el señor Constantino con la señora Betina con don Aníbal con Cristina nos hace que que cada vez nos unamos más porque somos pueblos limítrofes pero tenemos cierta ciertos contactos nosotros aquí viajamos mucho a Neuquén yo he estado en Buenos Aires un par de veces hay un vínculo fraterno claro entonces eso nos hace que somos la Sudamérica somos la Sudamérica bien y ahí tenemos que estar bien señor Alarcón usted me comentaba también que tiene una un historiador de Longimay el señor Sergio Venegas que este quería expresar también algo sobre el ferrocarril si pero podría referirte un poquito mira esta es la lo que yo te decía la antología del corazón ferroviario y tú sabes mucho también de la parte ferroviaria del ramal de Púa Longimay él era profesor o sea es profesor digamos es historiador ha escrito Luis y es una persona que es bastante interiorizada de lo que es la historia tanto por el lado chileno como por el lado argentino así que si mi amigo Venegas aunque sea que puedas hablar un poquito me gustaría gracias Héctor en realidad venía viajando justamente ahora de Longimay así es que llegué tarde estoy en Lautaro ah ya mira si estoy aquí en Lautaro aprovecha de ir a visitarme estoy acá donde mi mami entonces de verdad me conecté muy tarde y tenía un problema de audio que no escuchaba pero tomé los últimos minutos sí pues bien en realidad como decías tú tengo un par de amigos poetas en Neuquén que hablan de la Trasandinia el territorio ambos lados de la Cordillera de los Andes que que en realidad es un buen nombre para hablar de este territorio amplio que es el Neuquén que es la zona cordillera Longimay Melipeuco verdad y claro los trenes como tú bien lo sabes los trenes llegaron hasta Longimay nomás pues que fue el Punta de Rieles de este lado para allá nunca se concretó el proyecto corredor verdad de la Sandino pero sí quedó en el diseño sí quedó en el diseño verdad la estación de Lolen y de Neuquén para acá había proyectos de avance y todo eso pero al final hoy día lo llevaba adelante el ingeniero Pronsato porque la idea era unir el Pacífico con Bahía Blanca que estuviesen unidos ambos puertos y acá bueno después del crecimiento del ingeniero Pronsato medio como que nadie se tomó digamos en serio el llevar adelante ese proyecto para que se pudiese hacer realidad se llegó hasta determinado punto y bueno después justamente hablábamos con el señor Alarcón que se hizo una obra magistral en la apertura de los túneles fuerza de martillo neumático de dinamita se abrieron los túneles y se hizo toda la infraestructura y ahí nomás quedó que realmente hubiese sido un proyecto hermoso que se unido los dos países con una salida al Pacífico y con una salida al Atlántico claro lamentable que ahora desmantelaron todo 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 no solamente queda el túnel las raíces que ya va a ser muy difícil que lo van a evitar seguramente para el ferrocarril está pavimentado y sacaron todo lo demás yo le comentaba que tuve la oportunidad de conocerlo y que solamente lo pude hacer pero por el colectivo o sea la infraestructura está pero se puede utilizar por el colectivo porque yo veía las vías oxidadas retorcidas y muy deterioradas implicaría tener que poner un digamos un crédito internacional pero ahora la sacaron sacaron todo ah ya lo sacaron sacaron todo todo levantaron todos los rieles sacaron todo destruyeron los otros pasos sobre niveles para poder que pudieran pasar los camiones grandes entonces sacaron los pasos sobre niveles que había y quedaron solamente el túnel grande y dos pequeños túneles pero levantaron todos los rieles todo 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 o sea que únicamente es paso para automóviles colectivos solamente para que lamentable que lamentable yo creo que nuestro amigo Venega a lo mejor podría hacer una buena carta para la próxima la próxima antología también entusiasmo entusiasmo hay lo que pasa es que todo depende de cómo vaya con esto de la evolución de la pandemia porque verdaderamente yo no pensé cuando empezamos con la 2020 estaba justito que empezaba la pandemia y un poco como que dijimos bueno vamos a hacer una patriada porque vamos a ponerle buena onda y vamos a ver si podemos llegar y se llegó y este año realmente también lo intentamos pero todo depende de las circunstancias personales de cada uno porque ya vuelvo a decir que tuvimos la lamentable pérdida de nuestro amigo Eduardo Roth y bueno uno nunca sabe si mañana va a estar vivo la idea es seguir poniendo e impulsando para adelante el ferrocarril y poder llegar eventualmente a una antología 20-22 pero todo depende de cómo vayan evolucionando los tiempos y no hay ningún tipo de problema o sea se hace una convocatoria se respeta la cantidad de hojas y que sea una antología cultural ¿no? en esta antología nosotros no hacemos ni parte gremial ni parte política simplemente se pueden comentar experiencias como para que se pongan en valor nuestra única estrella nuestro hilo conuctual que es el ferrocarril así que no hay problema si el año que viene se puede y se da digo bueno usted tendrá su espacio bienvenido muchas gracias gracias Héctor por este pequeño espacio para saludar y estoy atento a lo que sigue la conversación bueno si quiere después lo incorporo al grupo de WhatsApp después me paso el teléfono con el señor Héctor yo creo que a el amigo Hugo le puede interesar también la presencia de Venegas ahí yo lo voy a interiorizar de su currículum bueno muchísimas gracias a todos los que han participado y verdaderamente fue una experiencia muy enriquecedora el hecho de tener la posibilidad de hacer una presentación virtual internacional porque quieras o no en este grupo virtual hay gente de cuatro países que tienen esa misma inquietud de poder escribir sobre el ferrocarril así que desde mi punto de vista muy agradecidos por haber participado haber expresado su sentir sobre el ferrocarril y bueno quedar abiertos si Dios quiere una nueva posibilidad para poder llevar adelante una antología 2022 que desde luego respetando la convocatoria pueden llegar a participar gracias Laura gracias a todos un gusto gracias nos vemos adiós hasta pronto gracias Laura gracias a todos saludos saludos a todos hasta prontito hasta pronto